Cuando en las calles siempre te veo linda enfermera Todas de blanco, siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que pidas, vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor ¡Rica la turquía! ¡Ay!